Música Luis Vladimir Serrano Santos Yo me acosté como a las 12 de la noche dejé el vehículo mío frente a mi casa ahí mismo al lado y cuando me levanté no estaba ¿Dónde por eso? Proyecto Aguayo ¿Qué tipo de vehículo es? Un K5 2013 ¿El valor del vehículo? Casi 600 mil pesos no era más porque tenía música de música y tenía dos y pico como 800 mil pesos más o menos por todo ¿Qué tiempo tenía con el vehículo? Tres años y pico ¿Algún tipo de sospecha de cómo pudo pasar? ¿De quién fue? Nada, nada ¿Por la mañana? Ni idea ¿Por la mañana? No, hay laos en la calle ¿Tú lo dejaste afuera? Sí, lo que pasa es que yo doy mi mismo al lado ¿Cómo lo pudo eso? Tendría, diría, más o menos de la una para allá porque yo a las 12 todavía estaba despierto ¿No tenías acceso? No ¿Qué función tú haces? ¿A qué tú te das? Maestro constructor No, yo no sentí nada Lo que pasa es que yo todavía a las 12 de la noche estaba despierto ¿Cuándo ahora tú te das? ¿Cuándo ha pasado? Diría yo de la una en adelante pero ellos tenemos cámara puede ser que uno cuando yo busque los videos puede ser que yo sepa la hora que lo que pasa es que están durmiendo lo que tiene la cámara que hagan justicia y que podemos dar con el hecho ¿Lo debe cargar a tu dueño? No, gracias señor No, bueno No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no